Hola, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Leansi Lee. Bienvenidos a mi canal My Hair, Mi Cabello Leansi y a la página de Facebook My Hair, Mi Cabello Leansi Lee. En este día les quiero hablar de algo sumamente sencillo y puede ser, y espero yo así que así sea, que tienen todos los ingredientes en su hogar, en su alacena, en su nevera, todo perfecto. Les quiero dar la bienvenida, si no se han suscrito, suscríbanse ya y hoy les quiero hablar de un tratamiento profundo para el cabello, para darle brillo y suavidad y esa vida que algunas veces nuestros cabellos por uno que otro tratamiento químico que nos damos pierden ese brillo y esa vida que se supone que el cabello tenga naturalmente. Ok, es natural porque una amiguita me pidió que hiciera mascarillas para el cabello naturales y aquí vamos, es dos cucharadas de mayonesa. Recuerde que la mayonesa es basada en huevo, así que el colesterol que nos hace falta, que ese brillo, ese aceite divino en nuestro cabello, eso nos va a proveer en nuestro cabello. Una cucharada de miel que hidrata el cabello y fortalece el cuero cabelludo. Magnífico. Una cucharada de aceite de coco, que eso nos ayuda porque es algo natural para nuestro cuero cabelludo y nuestro cabello también, más tanto el aceite de coco como la miel, son antisépticas que nos ayudan con cualquier bacteria que tengamos en nuestro cuero cabelludo, eso lo va eliminando. Una cucharada de aceite de oliva, la misma razón, nos da ese brillo, nos da esa suavidad y nos fortalece nuestro cabello, la raíz del cabello, el cuero cabelludo. Y un huevo, para ejercitar más todavía y darnos fuerza y ayudarnos a que nuestro cabello crezca sano y fuerte. Eso lo vamos a dejar en nuestro cabello por alrededor de 45 minutos a una hora y preferible que nos pongamos un gorrito plástico y si le puede dar un poquito de caliente, mucho mejor porque va a haber mucho más resultados. Si no lo puede hacer porque no tiene o no lo puede hacer porque no tiene tiempo, pues no se preocupe después que usted ponga su gorrito plástico, no hay problema con eso, ¿ok? Así que manos a la obra. Un huevo, solo un huevo ya batido, lo voy a mezclar en mi recipiente, mira aquí. Que de todas las cosas que esto puede tener, este es el único ingrediente que no me gusta mucho. Una espatulita de madera. Aquí tengo las dos cucharadas de mayonesa. Magnífico. Esto no es nuevo, esto es el aceite de oliva. Yo puse dos cucharaditas. Una, pero puede ser una, como puede ser dos, depende también el largo de su cabello. Recuerde que si usted tiene el cabello corto, pues no tiene que usar mucho. Si tiene el cabello más largo, por supuesto, porque es de la raíz a la punta. Lo puede poner de la punta a la raíz o de la raíz a la punta. Y no hay problema con eso, es como usted se sienta más cómoda. Miel. Miel de abeja. Esto no es una receta nueva. No es que yo me la inventé. Esto es algo bastante viejo. Esto lo utilizaban hasta nuestras abuelitas. Y sabrá Dios. Así que, ¿me entiendes? Que yo sepa, yo nunca las he visto calvas. No se les ha caído el pelo. Todo lo contrario, lo tenían hermoso. Porque en aquellos tiempos, mucho más allá de antes de nosotros nacer, había mucho menos químicos en los productos. Así que la gente se quedaba menos calva. Lo que los dejaba calvo era el estrés. Que eso es algo que no ayuda. Ok, ya le echamos el aceite de coco, le echamos el aceite de oliva, le echamos nuestra miel, el huevo, la mayonesa y quedamos listos. Lo que tenemos que hacer es mezclar todo bien, 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 bien en nuestro recipiente, nuestro bowl. No lo tienen que guardar en la nevera, no lo tienen que dejar por días hasta que se mezclen. No, lo puede usar de inmediato. Si usted quiere hacer, que yo no lo recomiendo más cantidad en la misma receta, por si acaso usted lo va a hacer en usted, en una de sus hijas, su sobrina, alguna clienta que usted tenga, no hay problema. Pero no es para guardarse y dejarse almacenado. Y si lo hace o le sobra un poquito, guárdelo en la nevera y lo tiene que usar rápidamente. ¿Me entiendes? Recuerde que contiene mayonesa, no se puede dejar afuera porque se daña. Y huevo. Nada más que pensar que me lo voy a poner en mi cabello. No me gusta porque no me gusta poner huevo en mi cabeza. Sí, pero todo sea por la belleza y la salud de nuestro cabello. Así que recuerde para hacer estas mezclas, mire cómo está quedando, hemogénea, todo divino, todo bien suave. Después que se la ponga, recuerde ponerse un gorro plástico, dejarlo por 45 minutos y poner un poquito más bien. Si no está bien, no se preocupe por eso. Esto es algo natural, es algo para el cabello, es algo limpio. Lo puede hacer dos veces en semana si a usted lo desea, una vez en semana si a usted lo desea. Yo lo voy a hacer hoy porque hice el video, así que aproveché el momento. Y trataré de hacer el próximo de aguacate con aceite de oliva, así que estén pendientes de ese video. Otra cosa que les quería decir es recuerde siempre que usted es bella, preciosa, no se sienta mal por nada ni nadie. Sea usted misma, no imite a nadie. Si alguien la ofende, la humilla, la hace sentir mal, no estamos para eso. No estamos para eso, no se deje pisotear por nada ni nadie. Cuídese siempre, sea positiva, sonría aunque el día esté nublado. Siga hacia adelante y ¿qué más le puedo decir? Dios las bendiga. Si el vecino le molesta su brillo, déjalo que se ponga una gafimera para el otro lado. Porque no estamos para eso, estamos para ser felices los seres humanos, seamos cortes el uno con el otro. Ay, si no le gustó este video, lo lamento mucho, no lo tenía que ver, ¿verdad? Porque es que se puede hacer. Si le gustó y aprendió algo con respecto a eso, deje su dedito hacia arriba y suscríbase si no lo está ya, deje comentarios positivos y sugerencias. Estamos abiertos para todo eso. Si necesita o tiene alguna idea de otra mascarilla para el cabello que sea natural, la puede dejar abajo en los comentarios. Yo voy a dejar todos los ingredientes que usé. El tiempo, cuántas veces a la semana, abajo en la cajita de información, busque abajo en la cajita de información. Ahí va a estar toda la receta completa para que no se le pierda ni un ingrediente. Este, en todo caso, en todo caso, voy a repetir los ingredientes una vez más. Aceite de oliva, una cucharada. Dos cucharadas de mayonesa. Una cucharada de miel. Un huevo. Y una cucharada de aceite de oliva, si no me equivoqué, la repití de nuevo, está todo bien. Ah, y una cucharada de aceite de coco. ¿Ves? Por poco se me olvida, pero no. Muchas gracias por compartir conmigo. Bienvenidos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Sea positivo. No se olvide. Ah, amese primero para poder amar a los demás, porque de esa manera no podemos amar a nadie. Amese primero. Amese primero de adentro para afuera. Deje salir ese brillo, esa luz. Y sea positivo, no importa qué, no importa cómo, no importa cuándo, no importa nada. Lo importante es que usted sea positivo. Si va a hacer esta receta, procure usar una camiseta que no importa si se manchó o no, porque algunas veces algo salta o le cae una gotita de aceite y no queremos que se dañe nuestra ropita de salir o de ir a alguna actividad. O sea, sea cuidadoso con eso. Si ven, tengo una colita para poder hacerme mi tratamiento. Eso es lo que voy a hacer. Me lo voy a untar a la hora para que vea que sí me lo unté y regreso en un segundito. Así que estoy de vuelta, me lo unté todito en mi cabello. Como pueden ver, me puse estos unos guantes para poder aplicármelo. No es el olor excesivamente a huevo, pero tiene su rocito, así que me conviene ponerme este... el gorro plástico para suprimir el olor. Así que espero que les funcione, espero que lo utilicen, espero que tengan todos los materiales en su casa. Así que espero que les funcione, que su problema quede maravilloso. Me pueden poner fotos en la página de Facebook, con eso no hay ningún problema. Ahí pongo todos los productos que utilizo, en cuestión de los que compro y algunas veces hasta los que hago en mi casa, los pongo fotos ahí, así que espero que vayan por allá, le den like a la página, cuídense mucho, Dios los bendiga, cuídense siempre. No se preocupen por lo que digan los demás, sea usted, sonríe y sígase adelante, no deje que nadie lo pare, sea positivo, confíe en Dios y sígase adelante siempre, con Dios por delante. Nunca de un paso atrás, ni para coger el impulso, siempre hacia adelante. Cuídense siempre, los espero en la próxima. Bye, bye.